El pleno del Cabildo abordaba en la mañana de este viernes una propuesta del PSOE de retomar el acuerdo con Red Eléctrica que se había firmado en la época de Dolores Colujo como presidenta. Así lo explicaba la portavoz socialista, Ariadona González. Es este el momento, presidente, de materializar el acuerdo negociado por la anterior presidenta en base a cuál se procederá la modificación del proyecto. Por eso pedimos en esta moción que el Cabildo de Lanzarote formalice con Red Eléctrica España el acuerdo que permita soterrar el tendido eléctrico que cruzará los ajaches en los tramos de mayor impacto visual. El alcalde Yaisi, consejero de Nueva Canarias, Oscar Noda, pidió que el acuerdo se extienda y que se llegue a la zona de Maciot. Yo añadiría aquí en el acuerdo de moción que presentan, hablan de las casitas efemeras, yo también incluiría Maciot, porque así creo que era como se acordó y como se estableció en el trazado. Tal vez sea un error, pero sí me gustaría porque hasta donde yo entendí, en alguna reunión yo obtuve la oportunidad de venir, eran reuniones técnicas que los presupuestos y la han tenido hasta hace poco. Se manejaban distintos trazados y sí que hice hincapié en que fuese hasta la última casa de Maciot, porque precisamente esos vecinos han tenido diversas reuniones conmigo para que desapareciera una torre que encima está bastante cerca de su casa. El presidente del Cabildo se comprometió en negociar con Red Eléctrica un mayor soterramiento e iniciar la búsqueda de financiación. Que el Pleno del Cabildo se dirija al gobierno de Canarias o a todas aquellas instituciones para buscar esa ficha financiera. O sea, lo que le pido es, si lo tiene bien, para proseguir en el sentido de nuestro voto, es que amplíe el ámbito geográfico para atender también la petición del alcalde de Tías o a todos aquellos alcaldes o alcaldesas que estén en la misma situación, y lo segundo es la ficha financiera. Otro tema estelar del Pleno fue la solicitud del PSOE de controlar la masiva llegada de turistas a La Graciosa. Para ello pide que esto se contemple en la redacción del Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo. Finalmente, después de muchos años, en el pasado mandato se aprobó definitivamente ese PORM, por lo que ahora toca empezar a trabajar en el Plan Rector de Uso y Gestión. Y es ahí, en ese Plan de Uso y Gestión, donde se tienen que combinar dos factores, el contenido medioambiental y las decisiones políticas tomadas por la Administración responsable del espacio. Es ahora, y no antes, cuando surge la oportunidad de incluir en ese Plan medidas orientadas a garantizar la preservación de La Graciosa como espacio natural, la calidad de vida de su población y la satisfacción de sus visitantes. El consejero nacionalista Jesús Mechintavío manifestó no entender que la propuesta socialista no haya sido consensuada con la población graciosera. Lo que me extraña y me asombra completamente es que no se hayan reunido con el pueblo de La Graciosa para traer esta moción. Verdaderamente a los que les afecta. Verdaderamente un pueblo que enormemente vive del turismo. Esta medida que va a suponer un impacto sobre ellos. ¿Por qué no se han reunido con ellos y se ha hecho de acuerdo a sus necesidades y a sus vicisitudes? Lo lógico es traer una moción después de haberse reunido con las asociaciones, con las empresas navieras, con las empresas de hostelería, con el pueblo en general. Pero es que nadie se ha reunido con ellos. Cuando les preguntaba a muchos de allá, porque como yo tampoco tengo una conciencia de lo que se vive diariamente en La Graciosa, pues me sorprendía que nadie, absolutamente nadie, se ha reunido con ellos. Por otro lado, el PSOE llevó una moción para apoyar la iniciativa de su partido en el Congreso de los Diputados, de llevar a las instituciones las lenguas oficiales del territorio español.